Muchísimas gracias, señor alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, mi esposa, señora secretaria de Gobierno, señora secretaria general, señora secretaria de Ambiente, excelentísimos embajadores y embajadoras, compañeros del cuerpo diplomático, señor Iván Mostafá, señoras damas colombo-palestinas, hermanos de la comunidad palestina en Colombia, hermanos y hermanas colombianos, amigos todos. Ayer la bandera palestina se hizo por primera vez en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, en otras dependencias de la ONU, en todo el mundo. El sentimiento de orgullo entre el pueblo palestino fue grande el día que el mundo votó a favor de esta iniciativa histórica. Y así fue el día de ayer cuando nuestra bandera se hizo junto a las banderas de la comunidad internacional y hoy aquí en Bogotá, la capital de Colombia, en este día emotivo y de gran orgullo. El voto de la Asamblea General confirmó, una vez más, que nosotros, el pueblo de Palestina, no estamos solos en nuestra búsqueda de la libertad, de la construcción y de la consecución de nuestros derechos y del fin de una década de ocupación israelí y de opresión. Isamos en nuestra bandera en un gesto de paz que debe recordar a todos que la justicia y la independencia son, en última instancia, posibles. Para llegar a este destino necesitamos el apoyo de nuestros amigos de todo el mundo. Durante más de 68 años, a nuestro pueblo se le han negado sus derechos y se le niega la libertad. En 1948 nos echaron de nuestras ciudades y de la tierra de nuestros antepasados. Nuestros hogares y patrimonios fueron destruidos. Fuimos expulsados u obligados a oír al exilio, a lo que iban a ser campamentos temporales hasta que resuelva el conflicto y la cuestión del Estado de Palestina. Hoy en día los palestinos permanecen en el exilio, con más de 5 millones de refugiados, que se les niega su derecho a retornar. Una ilegal opresiva ocupación israelí desniega los derechos humanos fundamentales, incluido el derecho de las personas a la libre determinación y a la libertad. Un principio fundamental de la ONU. Pero el pueblo palestino no ha perdido la esperanza y no ha renunciado a su afán legítimo y justo para vivir con independencia y paz en nuestra patria. La esperanza es el poder que ayuda a nuestra gente a soportar y superar los horrores que demasiado a menudo enfrentamos. Muchos han comparado Palestina con el apartheid, pero nuestra situación es aún más grave. Debido a que Israel, la potencia ocupante, no solo está llevando a cabo un sistema de segregación y sometimiento, sino que persiste la evidente limpieza étnica del pueblo palestino en su tierra. Mientras que el gobierno de Israel aboga por la solución de dos estados, a nivel internacional, a nivel local, practica políticas dirigidas a la destrucción de lo que queda de Palestina. Israel demuele nuestros hogares, se traga a nuestra tierra, y trabaja para romper el espíritu y la voluntad de nuestro pueblo palestino. En Ramallah y en Belén, los puestos de control israelíes y un ilegal muro de anexión enjaula a la gente, probándola de sus derechos, medios de vida y el acceso a sus tierras. Los palestinos en la Franja de Gaza siguen sufriendo las heridas de la Guerra Bárbara del año pasado, con el cruel bloqueo israelí, encarcelando a toda la población que hace que la Franja de Gaza sea inhabitable. En Jerusalén Oriental, ocupada, las fuerzas y los líderes israelíes ayudan a que extremistas y fanáticos religiosos ataquen y se adueñen del control de la Mezquita del Aqsa y encender así un conflicto religioso. Los refugiados de Palestina en toda la región están sufriendo repetidos desplazamientos, desposesión y trauma. Se les niega la posibilidad de volver a su casa. Las políticas irresponsables de Israel obstaculizan cualquier avance internacional para la solución de dos estados. Grandes esperanzas se sintieron en 1993, cuando se firmaron los acuerdos de Oslo, y se dio un plazo de cinco años para lograr el fin de la ocupación, la paz y la seguridad entre los dos estados, el estado de Palestina e Israel. Eso fue hace 22 años. Desde entonces Israel no ha querido negociar con buena fe y siguió afianzando su ocupación ilegal. Israel no está acatando los valores de la comunidad internacional, de la libertad, la justicia y la paz. Se han pisoteado los acuerdos de Oslo y con ellos el proceso de paz. Existe una solución pacífica y justa al conflicto palestino-israelí, pero el proceso de paz debe ser multilateral. El mismo patrón de negociaciones impuestas por años no va a funcionar porque Israel es la potencia ocupante. Israel controla nuestro territorio, los recursos naturales, la economía y nuestra vida cotidiana, en violación de todos los derechos humanos fundamentales del pueblo palestino. No podemos negociar directamente con un poder que tiene este nivel de control y en vuestra tal desprecio por los derechos y la existencia de nuestro pueblo. Es por ello que es necesario un proceso de paz colectivo multilateral. Tales procesos han logrado avances significativos en las negociaciones difíciles para los Balcanes, Libia y Irán. Se debe intentar poner fin de manera decisiva al conflicto palestino-israelí después de todos estos años de inútiles intentos por lograr la paz. En el voto de Israel en nuestra bandera en las Naciones Unidas, la comunidad internacional demostró su solidaridad con el pueblo palestino. Ahora debe actuar con urgencia para aprovechar el impulso de este gesto simbólico y proporcionar un plan claro para poner fin a la ocupación ilegal israelí, defender los derechos humanos y lograr la justicia. Es el momento para finalmente lograr la independencia del Estado de Palestina, la solución pacífica del conflicto palestino-israelí, como fue prometido desde hace mucho tiempo. Muchas gracias Bogotá, muchas gracias Colombia, muchas gracias pueblo de Colombia, pueblo de Bogotá, que ha acogido a miles y miles de palestinos que fueron expulsados de sus tierras y aquí han encontrado un refugio, un pueblo amigo, con el cual han compartido momentos difíciles y momentos felices como lo es el momento de hoy donde usamos la bandera de Palestina pero donde también se firman unos acuerdos de paz que ojalá sean para el beneficio del pueblo colombiano que estamos seguros que va a ser así y que el pueblo de Colombia seguramente y finalmente va a conseguir la paz y va a acabar con el conflicto armado pero también el pueblo palestino anhela a llegar a ese momento y por eso es que necesitamos el apoyo de los pueblos del mundo, el apoyo del pueblo de Colombia, el apoyo del gobierno también de Colombia para que vote a favor de Palestina en las Naciones Unidas, para que el pueblo de Palestina, el Estado de Palestina finalmente sea reconocido como una nación más dentro de esa comunidad internacional. El pueblo palestino merece ser reconocido, merece ser un miembro más de las Naciones del Mundo y eso esperamos y dependemos del apoyo de todos los pueblos del mundo y aquí en especial en este momento del pueblo de Colombia, del pueblo de Bogotá. ¡Viva Colombia! ¡Viva Palestina! ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! Hasta que nos vemos un Estado étnico África descendiente en la Baja Bota Caucana y nosotros hermanados nos liberemos de las guerras todas del mundo que establezcamos la paz y de esa república independiente. Con la firma oficial del documento entre Bogotá y Ramallah, Bogotá y Palestina se unen en el idioma de la paz, de la vida, de la reconciliación. Secretaría de Gobierno, Alcaldía Mayor, Bogotá Humana.